Supongamos que sos un guitarrista que ya llevas cierto tiempo con el instrumento, 6 meses, 1, 2 años, ya superaste la barrera del principiante con esa guitarra baratita que compraste para empezar a tomar clases y te estás preguntando si esa misma guitarra te va a servir a nivel profesional para empezar a tocar en eventos, presentaciones en vivo o grabaciones en tu casa. ¿Te puede usar una guitarra china genérica para trabajar de músico o sí o sí necesitas las Taylor, las Martin, las Gibson? Esta es la guitarra con la que aprendí a tocar en vivo, es la que más recorrido tiene, la llevé a todos lados, a tocar en restaurant, en bares, en centros culturales, la usé para participar de concursos, en formato banda, en formato dúo y también para grabar algunas producciones en mi casa. Y la verdad es que a día de hoy me sigue sorprendiendo, para bien y para mal. Es una guitarra china, de las que se llaman guitarras genéricas acá en Argentina. La marca es, acá dice Shelter, Xi Shelter. Pero bueno, el nombre que le ponen depende más del importador que del productor chino. A lo que voy es que es una guitarra muy barata. En su momento la pagué menos del equivalente a, sé, 250 dólares por ahí. Hace ya como 7, 8 años. Y me resultó excelente no solamente para aprender a tocar, que es para lo que se suelen utilizar estas guitarras de este rango de precio, sino también para algunos proyectos profesionales. Comprar una guitarra acústica es una elección muy difícil cuando el presupuesto es bajo. Por eso me puse contento con este hallazgo y por eso todavía conservo esta guitarra. Tenemos detalles visuales interesantes, por ejemplo la cenefa decorativa en los lados, en el mástil y también en el cuerpo. Algo muy difícil de conseguir por este precio. Y además tiene decoraciones en el clavijero y las clavijas son blindadas. Encontrar toda esta sumatoria de cosas en una guitarra tan barata es bastante difícil de conseguir. Ya vamos a hablar del sonido que tiene y obviamente la vamos a escuchar también. Pero antes quiero recalcar que el motivo por el que usé tanto esta guitarra no es tanto por cómo suena, sino por lo cómoda que siempre me resultó adaptándose a mi cuerpo. Es una guitarra extremadamente liviana. Una guitarra así de liviana puedo tocar por horas parado en un rinconcito, en un bar, como muchas veces nos suele pasar a los músicos. Y no se me va a partir la columna ni me va a molestar los hombros por sostenerla. La forma que tiene también es muy cómoda, es el tipo single cut. Lo que hace que estas notas más agudas, si bien no las uso mucho, son bastante más accesibles. Por ejemplo, a mí las tipo dreadnought me resultan algo molestas, porque también son más anchas. Por eso aprecio mucho este cortecito que tiene acá. Por eso mi prioridad absoluta para las guitarras de este precio es encontrar comodidad. Porque eso va a hacer que pueda dar un mejor show, que toque mejor y que esté menos preocupado o distraído. Y eso es lo que al público le termina llegando y le termina transmitiendo una sensación o una emoción. No tanto la calidad del audio, sino la conexión emocional que vos puedas transmitir. Igual, del sonido hay que hablar también. Y no te voy a mentir, tiene un sonido bastante desbalanceado. Más que nada por el preamplificador que trae. Obviamente es un preamp muy barato, entonces los agudos suenan muy brillantes. Pero así todo tiene buena presencia. Un sonido relativamente bueno en los medios, que es en donde suelen flanquear las guitarras de este tipo de precios. Sin embargo, como trae incluido un ecualizador, en una situación de grabación o en vivo, te ayuda a regular un poco las frecuencias de algún espectro en particular que te interese modificar. Puedes ecualizar los graves, los medios y los agudos. Yo cuando usaba esta guitarra en un dúo que tenía... Recortaba un poco las frecuencias medias de la guitarra para que no compitieran con el espectro de la cantante. Obviamente que perdés algo de presencia, pero de esa manera te garantizás que la voz esté al frente. O mismo cuando tocas en una banda donde tienes un bajo, le bajás un poco los graves para que de esa manera no estés compitiendo todo el tiempo en el rango de las frecuencias del bajo. Porque es donde ese instrumento va a estar generalmente. Por eso con estas guitarras baratas suele pasar que cuando hacemos una prueba de sonido nos parece que suena horrible. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es jugar un poco con el ecualizador para acercarnos lo más posible al resultado que queremos lograr. En las guitarras electroacústicas chinas lo que se suele hacer también es recortar algo de agudo justamente porque suenan muy brillantes. Desproporcionadamente brillantes. Otra opción que tenemos sería no enchufar la guitarra, no grabarla con su preamplificador, sino tomar el sonido de aire que tiene a través de un micrófono. Esto no se hace muy frecuentemente en eventos en vivo porque en el micrófono se pueden meter ruidos indeseados que te pueden arruinar la mezcla, pero sí se suele usar para grabaciones caseras en un home studio, por ejemplo. Y ahí sí es cuando estas guitarras destacan un poco más. Porque el sonido acústico que tienen suele ser bastante superior al sonido del preamplificador. Y obviamente el preamp es 100% intercambiable. Si no te gusta cómo suena el que trae de fábrica, lo podés cambiar por uno que suene mejor. Obviamente hay preamplificadores que salen los mismos que una guitarra o incluso más. Pero yo no descartaría una guitarra china genérica solamente porque no te gusta cómo suena su preamplificador. Porque si querés en un futuro lo podés cambiar y listo. Mientras sea una madera que te quede cómoda y se adapte bien a tu cuerpo, parece que eso es lo más importante. Lo que sí me parece más clave es que te guste el sonido acústico del instrumento. Es decir, cómo suena cuando lo tocas desenchufado. En mi caso, a mí me gusta grabar esta guitarra siempre que puedo con micrófono. Porque ese sonido acústico me resulta más agradable. No tan brillante, un poco más balanceado. Algo más cálido y menos filoso. Seguro que habrá mucha gente que te va a decir que para trabajar como un músico profesional vas a necesitar instrumentos de mil dólares para arriba. Lo mejor de lo mejor. Equipamiento de las marcas más reconocidas que existen. Pero a mí la experiencia me ha demostrado que es algo totalmente falso. Ninguna persona del público va a pedir que le devuelvan la plata porque no estabas tocando con una Taylor. Nadie o casi nadie que escuche tu canción en Spotify se va a dar cuenta que estabas tocando con una guitarra china. La industria y ciertos colegas también se encargan de hacernos creer que se necesita sí o sí lo mejor de lo mejor. Y que antes de no tener lo mejor no podés arrancar a trabajar de músico. Pero que lo caro sea muy bueno no significa que lo barato sea malo. Lo importante creo yo es encontrar con el presupuesto que tengas el instrumento que saque lo mejor de vos. El que haga que no tengas que preocuparte por nada más que por tocar. Un instrumento liviano con su peso balanceado y que sea muy cómodo a tu cuerpo. El resto como la calidad de sonido, el preamplificador y demás son cosas que para mí suman pero no las considero fundamentales en principio. Si esperas a tener el instrumento de tus sueños para empezar a trabajar de músico no vas a empezar nunca. Puedes arrancar con lo que tengas, aprenderte bien las fortalezas y debilidades de tu instrumento, ganar experiencia, soltura y confianza en uno mismo. Y ya llegará la Fender, ya llegará la Gibson y cuando llegue vas a estar preparado porque ya vas a tener mucha más experiencia.